¿Qué pasa nanito? ¿Qué haces en mi sitio? Vengo a demostrarte, que mi flow es arte Vete antes que desenfrene tu talento y mucha sangre Solo vengo a destrozarte, tontosito, voy a ganarte ¿Qué pasa nanito? Tú eres más bajito, vete o te reviento Rata es malosito Dices que eres bueno, pero yo solo te veo al arrendón Osito eres tonto, yo desbordo el foco cuando quiero Suelta lo que tengas, prometo que no voy a matarte Bobo que osito, mis rimas hoy son como daguerre ¿Qué pasa nanito? ¿Qué haces en mi sitio? Vengo a demostrarte, que mi flow es arte Vete antes que desenfrene tu talento y mucha sangre Solo vengo a destrozarte, tontosito, voy a ganarte Si te crees bueno, puedes superar entonces un doble tempo Yo no me freno, mucho menos cuando un bonfosito Si te crees bueno, puedes superar entonces un doble tempo Son las escritas, yo como ratón tengo talento Dices que eres bueno, pero yo solo te veo al arrendón Osito eres tonto, yo desbordo el foco cuando quiero Suelta lo que tengas, prometo que no voy a matarte Bobo que osito, mis rimas hoy son como daguerre ¿Qué pasa nanito? ¿Qué haces en mi sitio? Vengo a demostrarte, que mi flow es arte Vete antes que desenfrene tu talento y mucha sangre Solo vengo a destrozarte, tontosito, voy a ganarte ¿Cómo decirte? Gracias por ver el video.